¿Qué es la seguridad del corazón? La vacuna de la conciencia. Mirad, toda situación dramática, toda tragedia traen consigo una lección. La posibilidad de un aprendizaje, un cambio, la apertura a nuevos senderos y al vislumbre de otros horizontes en el devenir de la historia personal de cada uno y de toda una comunidad. Toda situación como la que estamos viviendo en estos momentos durante los últimos meses es excepcional cuando nos invita a movilizar lo mejor de cada uno, cuando podemos vivirla como una situación singular, única e irrepetible y que por tanto hay que aprovechar al máximo. Muchas cosas ya no van a ser igual o no las viviremos de la misma manera. Toda situación es excepcional cuando la cogemos como flor del presente y como fruto del futuro. Por eso nuestra respuesta ante cualquier situación y específicamente ante esta situación que estamos viviendo ha de ser común derramar el aroma de nuestras mejores esencias sobre el cuerpo del mundo para ungirlo, para acariciarlo, para besarlo con la fragancia de nuestras acciones y de nuestras respuestas ante esto que la vida nos está poniendo ahora por delante. No solo ahora, no solo ahora, es el momento de estar unidos, de sentirnos como unidad, de poner el bien común por encima de míopes horizontes, afanes o intereses individuales o partidistas. No solo ahora es el momento de valorar esas labores que realizan los otros y que a veces nos pasan desapercibidas, que hacen posible que las cosas funcionen, que las personas se curen, que los niños jueguen y aprendan o que tengamos a mano lo que necesitamos para seguir viviendo. Es preciso tomar conciencia y valorar también los trabajos y quehaceres propios que facilitan la vida de los otros y la hacen más digna, más gozosa y más llevadera. Ahora, siento que es el momento de inyectarnos de la vacuna de la conciencia, la única que puede liberarnos del virus del egoísmo, del consumismo desaforado, de una vida tan frenética como vacía, de la debilidad del pensamiento, de las modas y de los modos superficiales de gestionar esa maravilla tan frágil y al mismo tiempo tan valiosa como es la vida. Sin conciencia, el dolor de las situaciones más duras y difíciles como esta deviene en sufrimiento y lo vivido no deja huella, no transforma, simplemente queda como un mal recuerdo. Sin conciencia, pasadas las crisis, se volverá lo mismo, de la misma manera. Pasó la crisis, pero no pasó por uno mismo y no pasó por mí todo ese potencial de cambio y las muchas posibilidades que tal vez traía consigo. El carácter dramático de situaciones como una pandemia recoloca en su justo lugar las prioridades, reorienta nuestros afanes y hace que se fundan en una pertinente síntesis esa triada de lo urgente, lo importante y lo esencial que habitualmente suele estar desmembrada y muchas veces en antagonismo o oposición. Lo que estamos viviendo estos días da más volumen, pone en relieve y hace más manifiesto tanto lo positivo como lo negativo. Pero sobre todo hace más visible y podemos hacernos por tanto más conscientes de la mezquindad y la frivolidad de algunos de nuestros hábitos y conductas. Porque el mezquino es incapaz de ablandar el corazón, de limpiar su mirada de prejuicios ni de ponerse en el lugar del otro, ni siquiera en situaciones de extrema gravedad para el colectivo como es esta. La frivolidad, por otra parte, rasgo presente en muchos de los latidos con los que pulsa una cultura consumista, hedonista y superficial, puede resultar incluso graciosa en tiempos de bonanza y bienestar. Pero ahora nos muestra su rostro más patético e insolidario. Las pequeñas llamas se hacen más intensas y visibles cuanto mayor es la oscuridad en la que se encienden. Por eso ahora es el tiempo de encender, de avivar pequeñas llamas de amor vivo, fuegos de pasión y entrega a la vida a través de los humildes gestos y acciones que en los estados de normalidad a veces suelen pasarnos desapercibidos. Solo desde la conciencia reconocemos el carácter sagrado del otro, más allá de sus creencias o ideas. Solo desde la conciencia advertimos el carácter totalmente ficticio de las fronteras de las identidades culturales, sociopolíticas o ideológicas. Solo desde la conciencia podremos llegar a acoger los errores y los bendecimos como esos puentes que median entre la inexperiencia y la sabiduría. Solo desde la conciencia comprenderemos los errores que puedan cometer los otros y nunca los usaremos para un beneficio propio. Solo desde la conciencia acogemos todo, todo, todo lo que la vida nos presente, sea duro o blando, agradable o desagradable, blanco o negro, como una ocasión para dirigir la mirada una vez más hacia nosotros mismos, hacia lo que yo puedo hacer, hacia cómo yo me sitúo, hacia cómo yo respondo ante esta situación que se me presenta delante. Y si puedo cambiar algo, la conciencia me lanza a esa acción transformadora. Y si no puedo cambiarlo, la conciencia se vuelve hacia mí mismo para iluminar y que me haga consciente de cómo me sitúo ante ese algo que no puedo cambiar. Solo desde la conciencia podré regular adecuadamente el uso que hago de las redes sociales. Siendo cuidadoso con cada cosa, con cada mensaje, con cada palabra, con cada vibración que lanzo y comparto en ese espacio virtual al que tanto podemos acceder. Todo mensaje como este, cada foto, cada emoticono, esa energía, implica por tanto un derroche energético y por eso ha de ser algo nutritivo que alimente o que embellezca la vida y el mundo. La conciencia es la que me impide divulgar mentiras o medias verdades, sobre todo en momentos especialmente sensibles como el de ahora, en el que sin saberlo, es decir, sin conciencia, podemos ser correa de transmisión de bulos, falsedades y de todo tipo de informaciones que pueden generar crispación, división en lugar de unidad, sintonía y esperanza. La tecnología es puro instrumento, puro recurso, no tiene conciencia. Somos nosotros los que tenemos que ponerla para que con ella podamos trazar una red que sea vínculo de comunión y no una malla en la que acabamos finalmente atrapados. La conciencia es ese faro que ilumina horizontes de auténtica humanidad. La conciencia es la brújula que nos impide caminar sin norte, es decir, desnortados, sin rumbo y a la deriva de los objetivos que otros nos marcan. La conciencia como el corazón son nuestro mapa y el territorio al que finalmente, como tierra prometida, estamos convocados a arribar para instalarnos y vivir en ella. Simplemente quiero aprovechar también la ocasión para invitaros a que en estos días podáis dedicar tiempo, entregaros a aquellos que pueda desarrollar y elevar vuestro nivel de conciencia. Te invito a que atiendas, cuides y honres a tu cuerpo físico con una alimentación sana, con el ejercicio que puedas realizar y con suficiente horas de sueño. Lee o escucha contenidos que te ayuden a crecer como persona, pero sin caer en el exceso ni en la saturación. Escribe lo que tu corazón te dicte, pero sé exquisito en lo que compartes y divulgas. Investiga sobre todo por qué eres como eres. Medita en silencio y descansa. Descansa, no para dormir, sino para despertar. Y con estas palabras, pues te hago llegar también mi más entrañable abrazo de todo corazón. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!